¿Qué onda Warriors? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast de nuevo. Es el podcast del arte de Esaú Figueroa. Esaú Figueroa Art. Yo soy su amigo y camarada Esaú Figueroa. Soy artista de cómics y me pareció una buena oportunidad grabar una transmisión o un episodio o no sé qué vaya hacer esto, pero relacionado con el evento de este fin de semana que es nada más y nada menos que la Combe 54. Conocí antes como Convención de Cómics y Juegos de Mesa. Número tal. Me pareció interesante grabar de este lado de la mesa, digamos, en el proceso. Compartirles a todos aquellos que no han tenido o desconocen cómo es el estar del otro lado de la mesa, no solamente ir a visitar y ver la convención como turista, digamos, como civil, sino de este lado, digo, del lado del que expone, del expositor. Entonces, ahorita les estoy transmitiendo o estoy grabando esto en la fila, en la fila de, digamos, de proveedores. Me he fijado mucho que digo eso, digamos. Trata de no decirlo tanto. En la fila de los proveedores. Entonces, nosotros nos citan en otra parte para poder dejar la mercancía, registrarnos, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita, en este momento, estoy haciendo fila para entrar. Es casi la... son las 12.40 del mediodía, viernes 29 de marzo del 2019. Y, pues, nada, me dispongo a esperar un poco. Entonces, creo que fue algo no planeado el grabar esto, pero creo que puede salir algo interesante. Me hubiera gustado grabarlo en video, pero es más complicado, sobre todo si vengo solo. O sea, ahorita no me está acompañando nadie. Es viernes, yo entiendo que la gente ahorita quizá está trabajando, pero creo que grabado con el audio es mucho más práctico. Entonces, vamos a hacerlo así por esta vez y vamos a seguir con esta transmisión ahorita que lleguemos más adelante. Sobres. Bueno, después de una fila, pues, moderadamente, moderadamente larga, me tocó pasar al área de registro. En este área de registro está el personal dándote tus pases y asegurándote que seas quien dices ser, ¿no? Entonces, es como cualquier otro evento que tú vas y como eres expositor, das tu nombre y después te dan tus gafets. Una vez hecho esto, pasas a tu mesa y, pues, tienes que dejar tus cosas. De hecho, es la primera vez que yo entro, digamos, bueno, no es la primera vez que me había tocado en un evento anterior. Sí, es que no está avanzando. Estamos en la calle. Perdón por esa causa. Pero, sí, dejas tus cosas y te instalas en tu mesa, como les decía. Es como una entrada de personal. Dejé mis cosas en mi mesa. Ya está instalado el banner y ya tengo mesa, gracias a Dios. Y me topé, me topé con el buen Jack y Ángel, ambos de ficción narradores. Están instalando el booth. Y los saludé de muy buen gusto. Entonces, ahorita lo que estoy haciendo es, voy a buscar estacionamiento y regresar a instalar mis cosillas, mis cosas. Y seguiremos informando. Bueno, entonces, con el automóvil estacionado, ahora nos disponemos a entrar. Hay que buscar la entrada. Normalmente es en los primeros salones, aunque a veces lo cambian. Creo que ahorita están remodelando Sintermex, entonces, es en los primeros. Y, pues, hay que llegar. Bueno, entonces, con el automóvil estacionado, ahora nos disponemos a entrar. Hay que buscar la entrada. Normalmente es en los primeros salones, aunque a veces lo cambian. Creo que ahorita se están remodelando Sintermex, entonces, es en los primeros. Y, pues, hay que llegar. Ay, pues, acaban de pasar como unas dos horas, yo creo. Y ya estoy listo. Estamos sentados en nuestra mesa. Bueno, yo solo, pero me tocó saludar y platicar a tus artistas. Me tocó saludar al buen Ariel Medel. Tengo que saludar a Fabián Cobos, Carlos Barberi, Romero Ríos. Mi vecino de aquí de la derecha se llama Humberto Garza. Lo acabo de conocer. Muy buena onda. Toda madre del vato. Y todos estamos instalados, esperando que llegue la gente. Esperamos que... a darle con todo. A darle con todo y que se venden muchas cosas. Normalmente, cuando uno llega y se instala, ve que las demás artistas también están llegando, entonces, aprovecha y va a sus mesas. Pues, nada más para saludar, ¿no? Hay que saludar y apoyar a toda la banda de artistas. Haciendo un comentario sobre cómo está el layout. Puedo decir que está bastante ordenado. Mucho más que en otras ocasiones. Ya tengo un par de años que no venía, pero me agradó. Hay bastante espacio entre pasillo y pasillo. La gente puede exhibir su mercancía. Ah, también estoy viendo aquí de vecinos a los camaradas de ficción narradores. Muy buena onda los batillos. Y me gusta que hay señalizaciones, hay orden. Pinta bien. Pinta bien este layout. En cada una de nuestras mesas hay un pendón, una super lona con nuestro arte. Eso también motiva bastante. Entonces, muchos puntos, puntos positivos, extras, a los organizadores de esta combi que empezaron bien. Pues bueno, vamos a ver qué nos depara este viernes. Y vamos a terminar de recortar aquí unas calcas. Porque uno nunca acaba. Ahí venimos. Aquí en The Warriors son las 5.38 de la tarde. Estamos en el pasillo del Artist Alley en la Combe. Y pues para ser viernes está empezando... Pues ahí va, ahí la lleva. Siempre los primeros días son un poco lentos. Bueno, en mi experiencia. 8, 7 de la noche del mismo viernes. Hoy estuvo... Bueno, me encontré a una artista. Se llama Melissa Powers. Muy buena onda ella. La he estado ubicando en las últimas convenciones. Me cuenta que para ser viernes está movido. Bueno. Digo, qué bueno que esté movido. Yo lo percibí un poco lento. Pero bueno, sigue siendo viernes y primer día. Yo espero que mañana sábado se mueva mucho más. ¿Quién más? Ah, me encontré ahorita. Platiqué con el buen aburto de la legión de artistas. En el Facebook para todo aquel que lo ubique. Y ahí estuve platicando con él y con Ariel. Ariel Medel. El buen Ariel. Ya tenía rato de no verlo en persona. Y creo que por lo pronto es todo. Ahorita ya son las 8 y la gente está... Pues preparándose para armar sus cosas. Para irse. Entonces vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Pero yo creo que ahorita en un ratito ya... Me voy a empezar a retirar. 8.45 de la noche. Estoy prácticamente afuera. Afuera del ritmo. Espérame. Sí, es que me topé con alguien y... Y pues sí. Me... Me... Pero bueno. Ya estoy de vuelta. Estoy, de hecho, ahorita en el carro. Terminando las actividades del día de hoy. Viernes. No nos resta más que... Salir de el recinto. No, no se creen. Ya estoy en el carro. Ya guardamos todo. Para... Para los que no... Ya se ha tocado estar de expositores. Cuando uno termina las actividades del día. Trata de llevarse los menos bultos o bolsas que pueda, ¿no? Sobre todo si... Tienes muchas cosas que acabas de instalar el día de hoy. Entonces... Lo que se... Lo que se acostumbra es... Cubrir la mesa con el mantel. En el que está envuelta. Y luego darle vueltas con una cinta mágica. Color canela. Que nada... Nadie rompe. Nadie puede traspasar. Y es un... Es un símbolo de... De código. Es el código monero. Entonces... Así se deja la mesa. Envuelta con cinta canela. Y así nos vamos. Entonces... Ya vine aquí... Estoy saliendo del estacionamiento. Ahorita estoy a punto de pagar. Y... Creo que esa es la... La... Sugerencia. Siempre buscar estacionamiento en Cintermex cuando menos. Prefiero... Prefiero estar... Que mi automóvil esté seguro. Y... Pues pagar la cuota. Creo que son... 65 pesos o algo así. Pero bueno, mínimo está cerca. De dónde voy a estar. Entonces con eso damos por... Cerrado el primer día de la convención. De la combe. Empezó lento. Esperamos que mañana... Mañana... Suba de velocidad. Sobres. ¿Cómo están Warriors? Segundo día de la convención. Ya estamos aquí... Instalados en la mesa. Y estamos... Preparándonos... Para el día de hoy. Estoy al lado de... Mi... Bella esposa Picoquito. Amari, ¿cómo estás? Oli. Oli. Ella es ahí. Ella es Picoco. Y me está acompañando por fin. El día de ayer ella estaba trabajando y no pudo hacer la vuelta. Pero... Ya estamos aquí los dos. El sábado empezó... Empezó bien. Empezó fuerte. Se ve mucha... Mucha más gente que ayer cuando menos. Y es... Apenas está comenzando. Em... Picoco ya me hizo favor de atender la mesa mientras yo estaba platicando con... Con el buen Aburto y el buen Jay. Artistasos. Y en el Inter vi que estaba atendiendo unos clientes. Entonces me lancé rápidamente para... Para regresar a la mesa y afortunadamente ya empecé... Ya vendí uno hasta el primer print del pingüino. Entonces ya... Me... Ya me hicieron el día cuando menos. Ya vendí un print. Eso está genial. Y bueno, veamos que nos depara este... Este día. Esperemos que esté lleno de energía y lleno de buena vibra. Eh... ¿Tú qué opinas Picoco? Yo espero que... Como hay más espacio en la convención para artistas independientes... Se mueva más y se aprecia más este lado. A ver. Pero así en el fondo había unas playeras que me interesan y a lo mejor en la hora de la comida iré a verlas. Gracias. Muy bien. Picoco quiere comprar mercancía. Mercancía de dudosa procedencia. Pero bueno. Veremos... Veremos cómo está esto. Ahorita nos vemos. 7.04 de la noche y está por terminar este día de la convención. Eh... Gratamente sorprendido de la actividad del día de hoy. Como les comentaba, pintaba para que estuviera muy bien y así estuvo. Eh... Gracias a Dios. Hubo buenas... Buenas... Eh... Buenas vibras. Hubo mucha gente que compró material. Ahí luego hacemos el recuento de... De lo que se vendió, ¿no? Eh... Pero no. En general súper bien el sábado. Este... Muy, muy... Muy movido. Eh... Esperemos que mañana esté igual. O mejor. En estos momentos estoy haciendo una comisión. Un dibujo de Darth Vader que me encargaron. La verdad está quedando bien chido. Me está gustando mucho como queda. Y... Esperemos que a Clint también le guste. Entonces vamos a continuar. Y ahorita al final nos despedimos. 8.29 de la noche. De el sábado 30 de marzo. En la combe. Picoco se acaba de ir a dar la vuelta. Está visitando las mesas de los colegas. Y yo estoy boceteando un poco. Este día fue un día bueno. Estuvo muchísimo más movido que el día anterior. Eh... Hubo... Hubo bastante... Bastante gente que visitó a la mesa. Muchos interesados. Vendí... Vendí mucho más que ayer. Vendí prints. Vendí arte original. O sea... Eso me sorprendió increíblemente. Que vendí dos piezas de arte original. Estoy muy agradecido con... Con las personas que me lo compraron. Espero que hayan encontrado... Eh... Un pedazo de... De mí. En esas piezas. Y que les guste. Y ojalá... Eh... Adornen su hogar. De buena manera. Entonces... Muchísimas gracias a todos aquellos que me compraron. El día está terminando. La gente ya empieza a guardar sus cosas. Y... Yo me dispongo a hacer lo mismo. Entonces... En breve les reportaré cuando ya esté fuera del recinto. Sobres. Y... Del día... Dos de la convención. Número cincuenta y cuatro. Ya estamos en nuestro automóvil. Estoy aquí con Picoco. Picoco se está riendo de varios memes. Eh... Como les comentaba hace rato. Este día estuvo... Mucho mejor que el día anterior. Y... Les... Les reitero. Platicando con varios artistas que... Dicen que el día domingo al parecer está todavía mejor que el sábado. Entonces... Esperemos que el día de mañana esté mucho mejor. Eh... Algunas... ¿Qué será? ¿Comentarios? O alguna... Opinión que tengas del día de hoy Picoco. Eh... Ay... Me agarraste en curva. Pero... Pues me gustó. Pues me gustaba hablando con Luis Miguel. Tú como... O sea... Como... Atrás de la mesa. Como estuviste... Realmente estuviste en el equipo... De... Digamos... De detrás de la mesa. O sea... No viniste de visitante. ¿Qué opinión tienes de... De esa... Participación que tuviste con... Conmigo? Yo creo que... Me gustó que haya más espacio. No estamos apretados. Gracias a Dios. Que... Me gustó que también... Permíteme. Voy a agarrar esto. ¿Verdad? Este... Sí. Me gustó que haya más espacio. Entre todos. Como que... Hay más espacio para caminar. Y que las mesas sean grandes. Porque uno no puede vender cosas. Cuando no tienes espacio. Porque pues no necesitan las cosas para ofrecer. Y... No. Pues sí. Sí me gustó. Y hace mucho que no iba. Entonces sí me dio... Un buen sabor de boca. No... No fui al otro lado del... Del... Merchandise pirata. No. Pero... Mañana voy. Pero sí me... Como que sí me gustó que... Medio están haciendo las cosas medio padre. Bien. Yo sí creo que... A los artistas deberían darles un salón arriba. En el segundo piso. Para que al menos vayan por algún cafecillo gratis. O algún canapecillo gratis. Y... Pues ya. O sea... También me gustó que... Que haya gente... De los chavillos esos. Que... Cuidan las mesas por mientras. Uno tiene que ir al baño y así. Está bien. Me gustó. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias Picoco. Y bueno. Con eso vamos por cerrado este día. Eh... Yo también comparto... Muchas... De las cosas que dijo Picoco. Eh... Me... Es la primera vez que me toca estar invitado. Y eso... No lo vuelvo a agradecer. Eh... Todo tiene a veces de oportunidad. Todo se puede mejorar siempre. Pero creo que van por un buen camino. Entonces... Por ahora regresaremos a... A... A la casa. Los dos a seguir chameándole. Yo tengo que terminar unas comisiones que me encargaron. Y... Pues nos vemos... Nos vemos mañana. ¿Qué onda Warriors? Estamos aquí de nuevo en la convención. Estamos iniciando el tercer día... De actividades. Ya estamos totalmente instalados. Disculpen. Y me dispongo a continuar con una comisión que... Me encargaron ayer. Y que tengo que avanzar. Para ver si la puedo terminar rápidamente. Me la encargó el buen Montoya. Saludos al Montoya. Si está escribiendo esto... Este... Va a quedar bien chingona. Jeje. Y... Bueno. Acabo de saludar aquí a toda la banda que viene llegando. Estoy aquí con... La Bella Picoco. Y... Pues nos ponemos a cerrar con broche de oro este evento. Esperemos que venga mucha gente. Y que se mueva mucho. Mucha mercancía. Que se la lleven todo. Traemos de todo. Y esperemos que... Que se animen. Bueno. En... En breve seguiremos... Informando. ¿Tú qué opinas Picoco? ¿Qué opinas Picoco? Yo espero que efectivamente se mueva mucho. Como dicen que va a ser. High expectations. Y... Espero darme la vuelta y que no me dé tanto frío. Si no, voy a tener que comprarme... Voy a tener que dar a la necesidad de comprarme una sudadera de algún anime. Pero hasta ahí. Es todo. Muy bien. Muchas gracias Picoquito. Eh... Continuamos el ratito. Les seguimos robando. ¡Sobres! 7.24 de la tarde noche. Es domingo. Estamos prácticamente en el cierre de la convención. Me acaban de decir que siguen a las 9. Entonces... Todavía falta poquito. Pero aquí estoy con el Picoco. Ella tiene... Tiene señales de... Desgaste y cansancio. De todo el esfuerzo de esta fin de semana. Pero... ¿Por qué no le preguntamos a ella? Picoco... ¿Cómo te sientes? Estoy un poco... Derrotada ya. No te escucho. Significa que estás desgastada y cansada. Sí. Si dije derrotada. Ah, derrotada. Es que no te escuchaba. Perdón. Pues bueno, yo... Quiero Monchis. ¿Mandé? Quiero Monchis. Tiene hambre el Picoco. Pero bueno... Vamos a... Vamos a tratar de seguir transmitiendo de aquí. La verdad va bien. El domingo remontó. Remontó bien. No esperaba... La verdad una respuesta así. Entonces qué chido. Pero... Al ratito les damos el recuento de los años. Bueno, pronto se llegamos aquí. Hola, guarderos. ¿Cómo están? Eh... Estoy de vuelta. Es un día después de que acabó la convención y... Bueno, ayer se me pasó grabar saliendo inmediatamente de que hayamos terminado. Pero... Ahorita que ya... Ya pasaron varias horas y que... Descansé un poquito. Ya les puedo contar de cómo estuvo el cierre. Eh... Por ahí de las 8.40 empezaron a anunciar que ya era hora de empezar a desmontar. Y a la gente le empezaron a decir que ya podrían pensar en pasar a la salida. Y... A esa hora empezamos a desmontar. Empezamos a cargar todo. Lo guardamos en sus respectivas cajas. Y... Pues muy a gusto. Terminando saludando a... Bueno, despidiéndonos de cualquier... Eh... De todos los artistas que vimos, que tuvimos la oportunidad de platicar con ellos. Pues... Agradeciéndoles... Pues su presencia. Y platicar con ellos un rato. Entonces... Después de eso... Eh... De las despedidas. Simplemente... Agarramos nuestras chivas. Y... Nos regresamos al automóvil. Eh... Pensamientos finales. Eh... Esta... Esta combe me sorprendió gratamente. Eh... No... No tenía... Idea de que se había reformado de esta manera. Digamos... Eh... Están tratando de hacer las cosas mucho mejor. Eh... La organización estuvo muy... Pues... Estuvo bien planeada. Eh... Atendieron bien a los artistas. Eh... Todavía hay áreas de oportunidad. Como en todo. Pero creo que van por buen camino. Eh... Yo agradezco bastante a... A los organizadores. Y en especial a... A... A el buen Mikio. Que... Me extendió la invitación. Muchísimas gracias, carnal. Este... Esta fue una buena experiencia. Y definitivamente me encantaría repetirla. Y... A toda la gente que se dio una vuelta ahí por nuestro bus. Nuestro stand. El del conejote. Quiero agradecerles a todos ustedes, Warriors. Eh... No... No tengo palabras para agradecerles. Que hayan dado... Le hayan dado una oportunidad a mi trabajo. Y que se hayan llevado algo que les haya llamado la atención. Que conectaron con él. O ella. Me refiero a... A algún producto. A algún póster. Eh... A todos compraron... Eh... O se llevaron arte original. Ustedes... Ya son... Son parte de mi familia. Son familia extendida. Porque... Tienen algo... Se llevaron una parte de... De... De mi. Hay algo... Se llevaron un cachito... De mi persona. Y espero que... Les... Les haya gustado. Y les llene... Un cachito de su... De su hogar. Y que sea... Que les sea muy... Muy agradable. Entonces... Muchísimas gracias a todos ustedes. A todos los que apoyaron. Con todos los que he platicado. Todos los que me... Me tocó conocer. Les agradezco bastante. Y espero que no sea la... Última vez que nos veamos. Espero que pronto tengamos la oportunidad de volver a platicar. Y ayudarnos todos. Les agradezco infinitamente. Entonces... Warriors. Con esto cierro... La descripción de la combe. Y... Pues que vengan muchas, muchas más. Never give up. Never surrender. Nunca se rindan. Nunca se ven por vencidos. Sobres.